Un químico colombiano ha revolucionado la industria del papel mediante un novedoso proceso que permite obtener fibras de celulosa a partir de los residuos de la caña de azúcar. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. Tecnología en Sonson TV Noticias por la importancia en el mundial y por el desarrollo en sí que conlleva hacia el futuro de este desarrollo. Ellos vieron que era importante, innovador, porque no era tradicional, ya no se usaba soda, no se usaban sulfuros y ya se usaba un material que estaba quedándose en campo. Una sal que es unos cristales muy comunes a la cual le llamamos sal de mura. A partir de ahí podemos proteger las fibras del linificar, o sea retirar la lignina, para que las fibras de ese material ligno celulósico queden sueltas y se pueda hacer papel de muy buena calidad. Una de las principales diferencias del desarrollo de Borrero respecto a otros similares que están en el mercado es que se usa la hoja y no el bagazo de la caña de azúcar. Una de las bases importantes de este desarrollo es que es 37% más económico que cualquier otro proceso en el mundo para producir papel. Por cada una tonelada de papel lo vamos a requerir alrededor de dos y media toneladas de hojas de caña. Eso genera mucho empleo en campo, se va a mejorar la calidad de vida de las zonas de cañeras. Para el país podemos fundamentar nuestra economía en producción de papel para Colombia y para el resto del mundo, porque tenemos suficientes residuos y hojas de caña en el campo tirados o que se van a dejar tirados y con ellos podríamos producir el papel de varios países de Sudamérica. Un dato para tener en cuenta es que cada año se usan alrededor de 2.000 millones de toneladas de madera para la producción de papel en el mundo. Hemos llegado al final de Sonson TV Noticias. Recuerde nuestra emisión central el próximo sábado a las 6 de la tarde, la repetición el domingo a las 6 de la tarde y por supuesto nuestro boletín informativo todos los miércoles a las 6 y 30 de la tarde. Sonson TV Noticias, periodismo con responsabilidad. Sonson TV Noticias, periodismo con responsabilidad. Sonson TV Noticias, periodismo con responsabilidad. Gracias por ver el video.